¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Messi vuelve a derrotar a Kylian Mbappé. El crack argentino supera claramente al francés en la votación de The Guardian como mejor jugador del año 2022. Y mientras tanto sigue el misterio sobre su futuro en el Paris Saint-Germain. Pues bien, noticia bomba de última hora. Una de las fuentes más importantes de París informa que Lionel Messi acaba de paralizar su renovación que ya estaba hecha con el Paris Saint-Germain. Al parecer y según asegura la misma fuente, el principal motivo de su ruptura con el club de la capital francesa es la no adaptación de su familia en el país galo. Y con esta decisión, Messi demuestra que por encima de todo está la felicidad de su familia. Esto ha servido para que el Barcelona vuelva a ilusionarse y tener esperanzas con la idea de volver a contar en sus filas con el jugador más importante en la historia del club. Y la misma fuente Bahamas afirma que Xavi ya tiene la palabra del GOAT del fútbol de volver al Barça este mismo año. Ya que como se sabe, Messi siempre cumple lo que promete. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.